Agur, Euskal Herria, y un abrazo a todos y a todas en este Día de la Patria Vasca, en este A la Segunda. Nos habéis escuchado decir en numerosas ocasiones que a la hora de fijar la vista y hacer un análisis lo más aproximado posible de lo que nos está pasando, hay que tener siempre en cuenta que hay que poner luces largas y luces cortas. Luces largas para ver que ya arrastrábamos crisis anteriores al coronavirus y que estaban poniendo en riesgo nuestra propia civilización. La crisis climática, la crisis de desigualdades sociales brutales, la concentración de capitales, la pobreza en el mundo, todo esto ya lo arrastrábamos de antes. Incluso todo el mundo anunciaba ya una nueva recesión económica. Y evidentemente nos toca vivir una época de inseguridades y de incertidumbres. Esto es lo que nos deja el neoliberalismo. Pero al mismo tiempo es una época de crisis que como todas las crisis también ofrece una cierta oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Para aquellos y aquellas que pensamos que hay que construir nuestro país desde la soberanía para hacer políticas públicas que protejan a nuestra gente. Que estén fundamentadas en valores de progreso, de solidaridad, de igualdad y de libertad. Este es el enfoque que a largo plazo tendremos que ir definiendo entre todos y todas. Pero mirando al corto plazo todo el mundo entiende que el coronavirus ha llegado y ha puesto las cosas patas arriba. Hoy vivimos esta hora en una, confinados en casa, con una buena parte de la producción parada, con nuestros hosteleros, talarneros, pequeños comerciantes con la persiana echada, nuestros jóvenes en casa y nuestros presos políticos en cárceles que son focos de infección y nuestros deportados y refugiados en países donde también se están produciendo este tipo de problemas. Y sus familiares sin poder verlos. Esta es la realidad y queremos mandarles un mensaje de solidaridad y de cariño a los familiares de todos nuestros presos, refugiados y deportados. Evidentemente vivimos una etapa dura, una etapa difícil. Y estamos convencidos y convencidas de que este ABR1 tiene que servir para fijar una posición de largo alcance y de corto alcance. En el corto plazo, y a veces me habéis escuchado decir que en la vida a veces se gana y otras veces y siempre se aprende, en el corto plazo tenemos que construir esta ABR1 sobre el recuerdo a los que se nos han ido y se nos han ido en unas dificilísimas condiciones, sin que los suyos les hayan podido ni tan siquiera despedir, y en todas aquellas y aquellos que están trabajando contra esta pandemia, que no es solo sanitaria, sino que también se va a convertir en económica y social. Nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros y nuestras transportistas, las que están en los supermercados, todos aquellos y aquellas trabajadores de este país que da lo mismo donde hayan nacido, que da lo mismo la lengua que hablen, que da lo mismo a quien voten o que piensen, están dando una lección de patriotismo de verdad. Están construyendo este país desde la primera línea de trabajo y de lucha contra esta pandemia. Por lo tanto, esta ABR1 tiene que servir para que esta comunidad nacional, orgullosa de serlo, recuerde a los que se nos han ido y homenajee a toda esta gente que son las que están construyendo el país. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, tenemos que aprender. Y tenemos que aprender de los errores que hemos cometido, todos y todas, pero algunos más que otros y otras. Nosotros somos de los que pensamos que esas políticas de rebaja fiscal, de los que más tienen, eso de rebajar impuestos a los ricos y privatizar sectores públicos esenciales, se tiene que acabar. Lo público tiene que prevalecer sobre lo privado. Desde nuestro punto de vista, esta es una de las lecciones que tenemos que aprender. Porque ahora que todos hablan de reconstruir, nosotros decimos, hay que reconstruir no para volver al mismo sitio, a ese que nos ha traído aquí, hay que reconstruir transformando. Transformando que las estructuras de Estado que merece este país, las estructuras de Estado que merece Euskal Herria, para que Euskal Herria tenga capacidad y soberanía para hacer políticas públicas que garanticen la salud, la educación y el bienestar de nuestra gente. Esta es la lección que a largo plazo tenemos que extraer. Ya no vale reconstruir lo que teníamos, hay que construir algo que nos proteja. En términos sociales, en términos económicos y en todos los niveles. Y eso se llama, desde nuestro punto de vista, una república, un Estado vasco. Por eso en este R1 queremos volver a reivindicar que desde nuestro punto de vista lo que necesitamos son un pueblo muy culto, un pueblo culto, gobiernos honrados, un gobierno honrado y leyes justas. Y eso solo podremos construirlo construyendo nuestra república, la república vasca de iguales. La república vasca de iguales es la esperanza que tenemos para poder hacer frente a este tipo de crisis con mayores y mejores garantías. Los calerías saldrán de esta crisis, saldremos de pie, nos pondremos de pie otra vez. Sabemos hacerlo porque somos una comunidad nacional con conciencia de serlo. Y sabemos que será duro, pero lo lograremos. No tengo ninguna duda. Nuestra esperanza está intacta. Saldremos de aquí y saldremos más fortalecidos. Pero saldremos con una lección aprendida. La república vasca de iguales es hoy más urgente que nunca. Aurela.